Hoy en día se va a celebrar ¡Eso, cumple, cumple! ¡Eso es tu, bendito pasará! Por mujeres como tú, como tu, como yo, como yo La venida es amor, es feliz, como un día, la mejor mensaje ¡Eso es fuerza, obligatoria! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Eso es fuerza, obligatoria! ¡Eso es fuerza, obligatoria! ¡Se van a acercar los chicos y las chicas! ¡Papé reclamen a los dos para una loca! Con tu gracia, el amor, yo te haré Ya estábamos conmigo, con la hora loca Te salgo, salgo Ayúdame, si serás mi mujer Te haré, no te hará, yo te haré Para mostrarte por mi querer Oye, los peruanos, bienvenidos Cuesta, Maricales, ¿por qué? Que el posible hace que me haces muy feliz Y un proceso que me ha rompido Así que el poder me hace que me haces muy feliz Eso, queda claro muchachos, seguimos el rumbo con la mano